Otra vida que tuvimos el placer de remasterizar y nos vamos ahora así a irnos con el sabor del Ecuador Vamos a bailar uno de los temas que vamos a empezar a poner de moda a la banda como le está gustando La banda tiene una aceptación muy grande por las cumbias ecuatorianas porque tienen un chingo de chiquicha Y tienen un chingo de sabor, sí, allí en la ciudad de Nueva York la gente como lo baila, lo bailaron ya en diferentes estados Y la gente precisamente donde quiera que vamos tiene un gusto pero muy pero muy bonito Así estas canciones que les presentamos, escuchen que bonita rola Híjole Nueva York pusimos de moda las cumbias ecuatorianas Y lo vamos a seguir haciendo, sí, hasta que Dios nos dé chance, escucha esto, bailalo, disfrútalo Venga el Ecuador, chula cumbia ecuatoriana Venga el sabor, 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 venga el sabor Venga el Ecuador, venga el Ecuador Le mandamos a poner chiquichá Al sabor ecuatoriano Para que bailen los novios ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Y Juanito Live Juanito por aquí, Juanito por allá Estrella Latina Gonzalo de Esencia Van a especial, Managroa y Chavarrita De parte de parte del sonido Roger 49 Vamos a subir la mercenario Vamos a pulgar y de compañeros Abraza Niñanito Dame el sabor ecuatoriano Producción Escuane Familia Juananene Con la banda de Río Universo Un saludo especial Abraza Claro Que chulo es el Ecuador Vean nomás que chulo es el Ecuador Dice el agua hierba y la leche se consume esta noche en la nueva generación Maniáticos nadie los mueve El pica El pica sigue todo Charal, ya he chucchi Aje flow, porquito Cucchi sigue en plato, Estrella Latina Julián Esi, no siento, yo de mi cebolla Sonido twist Raquito Soledad con Mami Torpenza La pequeña Tipsy Belle y Jessy Organización Patética de Nueva York Y Juanito Lai, Juanito por aquí, Juanito por allá Van a especial para Lalo Salazar Y su esposa, la amiga Karina Y toda su familia Esta noche para Magali Y para Eduardo El pequeño Giovanni Familia Juananene Y familia Salazar Vamos Si son los invitados para el próximo 13 de marzo Aquí mismo, si, aquí mismo Los Infiernes de Linares Y el grupo de Dinastía Castro Todo el mundo invitado, música en vivo y sonido La calle con el Rainer 49 Aquí nos vemos el próximo sábado ¡Vámonos! Dice desde Tochimilco y Atlixco Puebla Estamos aquí, Paseño y Jersey Como siempre me gustan tus cumbias raras lo dicen El dúo perfecto, Balancito y Jorge Tremendos de la Roomba Tremendos de la Roomba ¡Jerry! Esta chaparrita Vanessa Huevitos con chile Es de Pipipi la chila Chica, Tremenda Mari Susi Cumbias que hizo el nuecito junior A Xocholula la bella Tremendos de la Roomba Producción de la Mafia Producción de la Mafia Presente con nosotros ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Jubinamos!